Una nueva mirada a la educación otorgó el Congreso de la Fundación del Magisterio de la Araucanía en conjunto con la Universidad Católica de Temuco, principalmente enfocado en la neurociencia y en la familia. Este importante intercambio de saberes se desarrolló en el Hotel Dreams de Temuco y estuvo orientada en las reflexiones científicas que entregaron importantes exponentes internacionales que analizaron la realidad educativa chilena, donde jugaron un rol relevante los profesionales del Centro Iberoamericano de Investigación sobre Neurociencia Educativa, Cerebrum, que ahonda en la educación desde la psicología y la neurología. Ana Luisa Campos fue la encargada de abrir la velada con una clase magistral sobre el aporte de la neurociencia a la comunidad educativa, que trajo a la palestra los postulados filosóficos de Paulo Freire, desde la necesidad de transformar la educación, dio un panorama de la neurociencia en sus esferas sociales, educacionales, cognoscitivas y emocionales, para entender cómo el ser humano entiende la información, porque nosotros no solo somos cognición, también somos emoción, fue exclamado por la directora general de Cerebrum Chile. Estamos viviendo un momento muy emocionante porque desde hace más o menos 30 años la neurociencia viene difundiendo en el contexto educativo los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, hace menos de 10 años ya ha nacido la nueva rama de la neurociencia, que es la neurociencia educacional, donde educadores y científicos están investigando en conjunto para intentar entender las necesidades que hay en el sistema educativo y a partir de una evidencia científica transformar la práctica pedagógica. Las conductas estudiantiles fueron la orientación de las ponencias, que buscaban dar razones y herramientas a los padres y docentes para ayudar en la formación de los estudiantes. Uno de los temas emblemáticos fue la autorregulación, presentado por María Constanza Lantadilla, coordinadora de formación de Cerebrum Chile, que contempla enseñar a los estudiantes normas básicas de autoconocimiento para mejorar la educación, donde la nutrición y el sueño juegan un papel protagónico. Su colega de Cerebrum, Sandra Torresi, expuso sobre los aportes de la neurociencia al ámbito del lenguaje y de las matemáticas, en dos diferentes ponencias que con ejemplos didácticos brindó dinámicas herramientas para vencer a la enseñanza rígida que han impulsado las pruebas estandarizadas. No es que sea nuevo, pero sí implica un cambio de paradigma, diría. Tampoco es dejar de lado todo lo que se ha hecho, sino empezar a entender por qué hacemos lo que hacemos. Pero sin lugar a dudas es un camino de aprendizaje, es un camino de enseñanza de nuestra parte. Así que a mí lo que me encanta es poder mediar en esta historia y ver cómo los educadores se van formando y van teniendo estrategias cada vez más adecuadas y más orientadas al desarrollo de habilidades. ¿Cómo integrar las neurociencias a los currículum académicos? Profesores deben enfrentarse al currículum académico que los rige. Para ver una solución debemos empezar por transformar nuestra mente. El educador debe alfabetizarse científicamente y es este quizás el mayor desafío para los docentes de la FMDA, problemática que se amplió en la mirada del doctor Oscar Ovidio de la Universidad de Holguín en Cuba. Para nosotros ha sido un placer compartir estas experiencias. No consideramos que tengamos todo como acabado, pero sí hemos compartido las experiencias cubanas y hemos aprendido también muchísimo de ustedes y estamos muy agradecidos por la invitación que nos hacen al Congreso. Se va conformando una escuela chilena de neuroeducación que nos alegra mucho por cuanto es una transdisciplina emergente que se suscita a partir de los nuevos escenarios de formación y educación que tiene el contexto chileno como también lo tiene el contexto cubano y nos alegra mucho que en ese sentido pues nazcan nuevas investigaciones que respondan a esas demandas sociales y a las demandas que propiamente tiene hoy la ciencia contemporánea. Las neurociencias ya se han posicionado en la mente de las y los docentes de la FMDA. Ahora queda la inmensa tarea de aplicarlo en las aulas y de enseñar a las familias a comprender los procesos neuronales y emocionales de sus hijos para que juntos construyamos personas libres, emprendedores y respetuosas que puedan integrarse y aportar de forma positiva para crear una mejor sociedad. Ese gran primer paso fue el recién pasado Congreso Internacional de Neurociencias, Educación y Familia de la FMDA.